La idea, Marco, en primera instancia es que nos des, por favor, un antaje institucional respecto de lo que significa un trayecto con estas características y sobre este tema. Bien, la universidad desde hace unos años a esta parte ha identificado una necesidad en el estudiantado especialmente de contar con estructuras de apoyo para aquellos estudiantes que quieran, luego de finalizada su carrera de grado, darse su propio trabajo, generar una empresa de base tecnológica, una ONG, un emprendimiento cultural. Entonces, se venían haciendo varias acciones de formación y talleres relativos al desarrollo de habilidades emprendedoras, en todos los casos con una asistencia masiva y teníamos en mente ya hace tiempo de sistematizar esos procesos de formación y es así que surge esta propuesta de un trayecto de desarrollo emprendedor. Lo fuimos trabajando y surge del consenso de los distintos consejos, por ejemplo, de planeamiento, de extensión, el académico y finalmente cuando fue tratado en el superior se lo aprobó y estábamos muy contentos porque, digamos, es una herramienta muy interesante y bastantes universidades cuentan con ello, que permite sistematizar la formación o la propuesta formativa para los estudiantes que quieran desarrollar sus habilidades emprendedoras. Ivana, usted como coordinadora académica, respecto de lo que es el enfoque del trayecto, ¿cómo lo piensan? ¿cómo lo ven? Bueno, nosotros en primera instancia vamos a dar una charla informativa el próximo miércoles. Convocamos a toda la comunidad universitaria, la comunidad de la ciudad, para asistir a esta charla informativa. Es abierta. Es abierta la charla informativa, donde vamos a mostrar cuál sería el enfoque del trayecto. Primero, vamos a poner en puesta la convocatoria que hacemos próximamente del 16 al 20 de septiembre para los oradores, quienes van a dictar los cursos, los primeros dos módulos que se darán en este año, en 2019. También la charla está abierta al público que tomará los módulos para que se haga parte de lo que es este trayecto, para que pueda interiorizarse sobre de qué se van a tratar estos dos primeros módulos, cuál va a ser la modalidad de dictado de los módulos, en qué días está planificado trabajar dentro del campus universitario para el dictado de los módulos. Así que para nosotros es muy importante la asistencia tanto de docentes que estén predispuestos a dictar los módulos como personas que quieran tomarlos. Y cuando hablo de personas que quieran tomarlos, no solamente estudiantes de las carreras universitarias, sino también graduados, graduados que estén interesados en una formación complementaria para llevar adelante su propio emprendimiento. Entonces el trayecto tiene mucha formación complementaria al título de grado que ya tiene el estudiante. Por eso es que convocamos a los estudiantes avanzados y a los graduados. Eso es muy rico para la formación. No necesariamente un reciente graduado. Alguien que hizo cuatro o cinco años, se recibió, puede venir, puede participar. Puede participar. Justamente la idea es tratar de poner a disposición de los estudiantes y de los graduados este tipo de esquemas de formación que rompen un poco con la lógica tradicional de las clases. Normalmente el enfoque que se le quiere dar a este tipo de actividades son con talleres participativos, incorporando herramientas y metodologías desde el hacer. Entonces hay una participación muy activa del asistente en los talleres. Y sí, por supuesto, aquellos graduados que estén interesados en tomarlo, están abiertas las puertas. Bien. Les hago una pregunta porque la universidad, sabemos, no es una isla. Estamos viviendo una realidad nacional que a todos nos incluye precisamente en nuestras vivencias. ¿Cómo se transmite la idea de hacer algo desde el punto de vista de lo que es un trayecto emprendedor? ¿Formará algo? Sí, cuando por ahí tal vez la realidad no es, no digo la ideal, pero el mejor momento como para empezar a pensar algunas cosas. ¿Eso forma parte del desafío también? En lo personal creo que, bueno, es un desafío tratar de engarzar ciertas metodologías en un contexto que no es precisamente favorable, digamos. En ese sentido se hace cada vez más necesario contar con más herramientas y más metodologías para tratar de generar una empresa intensiva en conocimiento, una empresa de base tecnológica. Básicamente, transferir el conocimiento que se generó en la universidad, transferirlo al medio, al territorio, con la forma de una nueva empresa que se crea. Pero, digamos, peor sería el caso si no tuvieran las herramientas para hacerlo, digamos. Estaría más a la intemperie aquel que quiere ser emprendedor. Entonces, desarrollando esas habilidades que todos tenemos, pero que entrenando y desde el hacer se pueden potenciar, vamos a tener un poco más de chances de encontrar la forma de estar generando estos nuevos emprendimientos. Insisto, sean una ONG, un emprendimiento social, cultural, un emprendimiento industrial o de base tecnológica. Bien. Y bueno, por esto último que dice Marcos, sea una ONG, un emprendimiento cultural, social o de base tecnológica, rompe de alguna manera con los prejuicios que algunos tenemos, me incluyo, de que emprender es más fácil para alguien de las ciencias duras o de las ingenierías. Y por ahí que los de humanas quedamos un poquito relegados. No es así. No, no es así. Y mucho tiene que ver con el trayecto que ha diseñado Marcos de poder evidenciar todas esas facetas no tan bien asimiladas en el concepto de emprender. El concepto de emprender no solamente desde el punto de vista de la producción económica de un bien inserto en el mercado, sino también desde toda esta faceta que acaba de mencionar Marcos. Y el trayecto y la charla informativa tiene mucho que ver con que nosotros expliquemos esta nueva faceta, que podamos explicar el amplio abanico que hay para poder emprender. Bien. Y voy a hacer una pregunta obvia, pero hay muchas cosas por descubrir cuando uno se está por graduar o cuando recién se recibe. Sí, sí. Hay mucho por descubrir. Y como comentaba Marcos recién, toda formación que uno pueda asimilar te permite tener muchas herramientas para apalear cualquier situación. ¿Sí? Uno, mientras más formación tenga, desde la ciencia que ha estudiado, desde este complemento tan importante como es la faceta emprendedora, ¿sí? Realzar la faceta emprendedora de una persona, te permite poder insertarte de una manera mucho más enriquecedora a tu campo laboral. ¿Es gratuito? Es gratuito. Y, bueno, justamente vamos a estar informando también las formas de cursado en esta charla informativa. Recordamos que es el miércoles 4 de septiembre. A las 13, digo bien. A las 13 horas, en el aula de informática de la nueva planta piloto. Los vamos a estar esperando. Y también es importante para aquellos becarios que tienen las becas de estímulo a la vocación emprendedora, porque como parte de la beca, los becarios deben transitar un proceso de formación y de asistencia técnica en los proyectos que presentaron. Y parte de esa asistencia va a tener que ver con este trayecto de formación. Entonces, va a estar bien interesante la charla, porque vamos a tener estudiantes interesados en participar, graduados, becarios que están trabajando en su proyecto de emprendimiento, y también, por supuesto, docentes que estén interesados en dictar los módulos que implican este trayecto. Ivana, a rasgos generales, cuando uno de pronto piensa dos años de duración, ¿va a ser intensiva la asistencia, será un encuentro semanal? ¿Medianamente eso ya ha pensado, vos quejado? Sí, sí, está pensado que sean un trayecto de módulos de cursado cortos, de 20 horas, de las cuales 12 son presenciales, 8 no presenciales, distribuidas en 3 días. 3 días de 4 horas cada una, las presenciales, entonces eso te da espacio de poder seguir la actividad que venís desarrollando, ya sea del cursado o de tu trabajo en el medio. Entonces, está pensado para que sea accesible, accesible para que lo puedan incorporar y no sea algo de manera intensiva y difícil de poder coordinar con las otras actividades que se llevan adelante. Bien, recordamos entonces, miércoles que viene, 1 de la tarde, en la planta piloto, laboratorio de informática. Exacto. Bien, está hecha la convocatoria. Lo último, Marco, esto habla también de cuestiones institucionales de la política universitaria hoy, a nivel local, que de alguna manera intentan dar herramientas y oportunidades a estudiantes y a graduados en lo que es la realidad hoy. Exacto, y tratar de promover el desarrollo de un territorio para que nuestros egresados se queden en el territorio y generen valor en nuestra región, digamos. Puede ser a través, por ejemplo, de una nueva ONG, una nueva empresa de base tecnológica o llevando adelante una actividad profesional vinculada con su carrera de grado. Bueno, perfecto, quedó clarísimo. Vamos a seguir, por supuesto, la continuidad de la charla informativa y lo que va a ser el inicio del trayecto. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Juan.